¿Cómo les va chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero mandarles un beso muy grande en agradecimiento a este beso enorme que ustedes me han mandado a mí les agradezco a todos los que entran a la página, al club de fans el productor está mirando acá en este momento, riéndose es mi cumpleaños Es por eso vine, por vivir para ello Vení Sí, vení ¿Por qué saludarte? Porque me enteré tarde Bueno, él es nuestro productor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y bueno, muchas gracias, era eso Les mando un beso muy grande y muchas gracias otra vez por acordarse de la fecha y muchas gracias por las cartas y los regalos y todo Las quiero mucho y les agradezco mucho esto, de verdad